Es costumbre bien nuestra, bien argentina, juntarnos para celebrar los cumpleaños. Un día que queremos compartir. Queremos refrescar la memoria. Y con fotos, con videos, con testimonios. Traer recuerdos, traer anécdotas, traer vivencias. También aprovechamos para proyectarnos, para asumir los nuevos desafíos. Incupo cumple 50 años. Con ese motivo preparamos este video documental. Para compartir lo que vivimos, pero esencialmente para compartir nuestros sueños. La situación actual de los pueblos originarios es una situación compleja. En tanto que, si bien han ganado mucho en derechos, con leyes, como estas leyes no se cumplen, digamos, estamos en una situación todavía de mucha discriminación y de mucha lucha. Vemos comunidades empobrecidas, vemos situaciones como de desalojo, vemos mucha discriminación, mucho prejuicio. Creo que son los más maltratados de todas las minorías que tenemos en Argentina. No se están cumpliendo. Están las leyes, están en vigencia, tanto en tierra, educación, salud y en temas de vivienda. El Estado no se están cumpliendo mucho así. Un Estado que seguramente va a justificar su inacción por falta de recursos económicos, de eso no hay duda. O, con la famosa respuesta de siempre, no hay más tierra, para el caso de los pueblos indígenas, ¿no? O necesitamos los montes para poder mantener a la provincia en marcha. Nosotros perdimos familia, perdimos muchachos jóvenes, mujeres jóvenes, que eso se podía evitar, esa muerte, que se podía curar. Si el gobierno no tiene acompañamiento para las comunidades favoritas, el mío va a estar ahí nomás. Lo que la gente, sobre todo, está reclamando desde siempre es el respeto en sus territorios, el respeto en su dignidad. Porque cuando la gente no tiene defendidos sus territorios, los tiene atropellados, tiene atropellada su identidad. El territorio es la identidad. En la medida en que eso no se respeta, que se avasalla, se avasalla también la dignidad del pueblo. Y de los pueblos. Yo soy Susana Sotelo, soy santafesina de nacimiento y hace cuatro años que estoy viviendo aquí en Reconquista. Soy coordinadora del Programa de Derechos Indígenas. Mi nombre es Oscar Villalba, y en Mocoí, la Tigra. Mi nombre es Oscar Villalba, del pueblo Mocoí, y soy de la Tigra. Yo me llamo Álvaro Jerónimo, yo soy presidente de una asociación comunitaria de acá de Yateí, en la zona del departamento Bermejo, en La Leonesa. Hace muchos años que estoy como presidente en la zona. Iniciamos a organizar por el tema de la gestión de la tierra, cuando justo se cerró el tema del ingenio de las palmas. Mi nombre es Rosita Sidazmed, soy religiosa, vivo con las hermanas de la Misericordia de las Américas, en Clorinda. Actualmente formo parte del equipo de coordinación nacional de Endepa, equipo nacional de pastoral a origen. Estoy en Endepa hace 21 años. Yo me llamo Esteban Vázquez, nacido el 2 de agosto de 1946. En Laguna Pato, La Pel, Uotanelay. El ingenio se cerró el 92. Se formó la asociación por razón de que nosotros nos queremos ir, nos queremos abandonar, porque nosotros nacimos. Argentina es un país que tiene una buena base jurídica. Hemos reconocido con categoría constitucional, de rango constitucional, el convenio de la OIT, el convenio 169. Hemos tenido leyes que medianamente tutelan los territorios o cuidan los territorios. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Por lo tanto, nuestro país debe mucho a las comunidades indígenas, el órgano judicial muchísimo más. Te lo voy a explicar de esta manera. Cumplimos este año 25 años de la reforma de la Constitución. En esa reforma hubo un artículo que cambió la mirada y la relación con los pueblos originarios, donde se lo reconoce como preexistente, donde habla de una educación bilingüe y bicultural, donde dice que se le debe entregar las tierras aptas y suficientes para su convivir. Hemos logrado que se promulgara la Ley 26.160 con sus múltiples prórrogas que evitan los desalojos. Hasta tanto se determine qué va a suceder con los territorios. Una ley importante, que no resuelve de raíz o de fondo el problema que ellos sienten como más acuciante, que es la falta de sus territorios, pero que sí era necesaria como para poder empezar a hacer ese proceso. Esa ley lleva más de 12 años de vigencia, o sea, la ley y sus prórrogas. Evidentemente, después de dos prórrogas, casi el 50% está relevado, pero hay que ver en qué condiciones también se relevó en distintas provincias. Fue variando, en algunas fue el mismo gobierno quien dijo, este es el territorio. En 1986, el Estado le dio una resolución al pueblo huichicero de las 100 mil hectáreas. Y en 1991, hay un decreto 480, el vacío 91, y rectifica las 100 mil hectáreas de los pueblos huichiceros. En 1996, esa 100 mil hectáreas fue ampliada para los pueblos mocovid y para los pueblos todos. 320 mil hectáreas, que comprenden Pompeya, Comandancia Fría y Fuerte Esperanza. Hoy en día estamos frente a otro gran desafío muy interesante, muy bueno, que es la ley de propiedad comunitaria indígena. Tiene otros cánones, otra manera de pensar cómo es la propiedad para los pueblos indígenas. Primero, que no es un bien comercial. La gente se organiza, las comunidades en distintas organizaciones, tanto en las provincias como regional. Y están defendiendo también, cuando en Misiones, por ejemplo, fue lo de parques nacionales, la apertura de caminos, el reconocimiento de territorios, aquí mismo en el Chaco, toda la lucha que está llevando adelante Mowitob. En agosto del 2011 nos reunimos en Misión Nueva Pompeya, en la cual, un consenso de esos días que tuvimos ahí, salió el nombre de la Mowitob. Sería Mokoi, Huichi y Toa. En Formosa, el lugar donde yo vivo, está la Copiwini, Com, Pilagá, Huichi y Nivaclé, la Federación Pilagá. No quisiera nombrar algunos y otros no, porque en esta enumeración hay organizaciones más visibles y otras menos, pero todas resistiendo. Hemos visto este proceso desde la CAMPE, que fue en el 2015, desde la Copiwini. La articulación entre los cuatro pueblos de Formosa convocó a los otros pueblos originarios para conformar una mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo tuvo la oportunidad de conformar el Consejo Consultivo. También hubo otro camino muy valioso, que fue el de Lenotpo, en el gobierno de Cristina Kirchner. En ese espacio también se convocaba a los distintos pueblos. Todos estos aprendizajes que han realizado muchos líderes indígenas es valiosísimo. Y en el 2010 hemos empezado a trabajar juntamente con el Estado para buscar el título, como siempre reclamamos. Nos fuimos organizando con los tres pueblos, charlando de la forma para poder lograr el título. Entre el 2010 hasta el 2012 se consiguió una mensura de esa reserva. Esa mensura está reconocida acá en Dirección de Catastro. Ha habido mayor visibilización, eso sin duda. En gran parte gracias a los mismos pueblos indígenas que se han ido abriendo caminos, se han ido visibilizando ellos mismos también, a partir muchas veces de los reclamos. Algunas instituciones que desde siempre también acompañaron a los pueblos y otras que comienzan. Muchos jóvenes también, profesionales jóvenes, se sensibilizan frente a la realidad indígena y apoyan. Por ahí nosotros antes no teníamos esa posibilidad que hoy tienen los jóvenes. Porque anteriormente no había nada de ayuda acá en la zona. Nosotros teníamos que sacrificar para que se vayan a la escuela mis hijos, que estudien. Y hoy están totalmente profesionales. Hay avances por parte de ellos y avances por parte de nosotros también. Avances por parte de ellos en el sentido de conectarse más con sus raíces, creer en su autodeterminación. Que ellos tienen una cultura que custodiar, una cultura que compartir. En este sentido hemos visto en las comunidades indígenas que en una fosta antigua estaban más como recluidos, más cerrados sobre sí mismos. Ahora vemos comunidades que comparten y comunidades que se organizan según su pauta cultural. Que son capaces de poder ellos ser protagonistas de su propia historia. Pero digo que también la sociedad ha crecido. Antes había mucha más discriminación hacia los pueblos originarios. Yo creo que en este conocimiento de su cultura, al menos somos más tolerantes diría. Y después también hubieron movimientos y organizaciones como nosotros, INCUPO, que nos hemos comprometido con su causa. Actualmente en INCUPO, en el programa de derechos indígenas, tenemos dos proyectos interesantes. Uno es el de articulación de las organizaciones, en donde estamos comprometidos con dos interpueblos, como son la Copiwini y la Mowitó, en lo que ellos están también transitando. Lo que atraviesa es el tema territorio. Nosotros este año tenemos un lema para trabajar y es el territorio es vida, se cuida y se defiende. En el Chaco, otra de las causas que nosotros acompañamos y compartimos con la Mowitó, es la causa de la Reserva Grande, en donde se han otorgado de manera inconstitucional títulos de propiedad de la Reserva y que recientemente ha salido un fallo del Juzgado Condencioso Administrativo, en donde se pide que se escriture la Reserva Grande a nombre de la Mowitó. Con esto quiero decir que son luchas de muchos años, pero bueno, que vale la pena sostenerlas, porque bueno, tienen sus frutos también, ¿no? Creo que Incupo, como nos manejamos en la Jun, digamos, vamos armando nuestros programas de acuerdo a las demandas que nos vienen de la realidad, digamos, de las comunidades, el tratar de hacer respetar sus derechos, digamos, o conquistar nuevos derechos. Y por otro lado también del Estado, porque el Estado nos demanda mucho, nos demanda en el sentido de que el no cumplir con los derechos, nos demanda un tremendo esfuerzo a las instituciones para crear algún mecanismo que el Estado se vea obligado a cumplir con esos derechos. Así que estamos ahí en esa tensión. Veníamos trabajando desde el 86, trabajando con la organización de Incupo. Ya ha pasado muchos años. Todo lo que tenemos hoy no podíamos conseguir sin apoyo de una institución que siempre nos apoyaba a nosotros, que es la institución de Incupo. Creo que por ahí nosotros teníamos mucha dificultad si nosotros podíamos andar solos para gestionar el tema de la tierra. Pero con el acompañamiento podemos sobrar el tema de las tierras para las comunidades. El otro de los proyectos tiene que ver con el mejoramiento del hábitat y el uso sustentable del bosque. Algo que también nosotros tenemos muy en cuenta porque el territorio también tiene que ver con el hábitat. Y el uso sustentable del bosque porque muchas comunidades son comunidades rurales. Tenemos una experiencia que ya lleva 4 o 5 años en Laguna Pato, en donde con la comunidad se fue haciendo un uso apropiado del bosque, buscando la manera de que se pueda utilizar sin perjudicarlo, con la intencionalidad de poder replicarlo también en otras comunidades. El Chaco es una de las provincias en donde hay talas importantísimas. Hay técnicos que siempre nos visitan, nos dejan a nosotros solos. Todos los técnicos vienen acá y parece que nos despiertan a nosotros. Fíjate, la institución Incupo consiguió alambre. Nosotros ponemos voluntad a hacer postes. Entonces empezamos a tirar alambre, poner postes, colocar postes, balance, entre el nuevo asentamiento y Laguna Pato. Cruzamos así, llegamos a la laguna, pasamos al otro lado y seguimos. Creo que hay dos aportes muy fuertes, grandes, necesarios. Uno es el de la capacitación. Ellos necesitan saber de sus leyes, necesitan saber de sus derechos y que necesitan saberlo de personas de quienes confían. Incupo ha generado mucho esto. Espacios de capacitación, espacios de formación, espacios de encuentro. La capacitación es muy importante porque ya tenemos ganadería. Fuimos a capacitar allá en Curzuela cómo se cura, cómo se inyecta, cómo se castra, cómo se señala. Todo completo. Después las mujeres hicieron la capacitación a hacer queso. El espacio de capacitación no es sólo de contenido, sino de reflexión, de toma de decisiones, acercamiento a comunidades, ver estrategias en este diálogo con el Estado que es tan fuerte, tan importante para ellos. Para mí me sirvió mucho. Fue en 2005 un curso de capacitación para promotores de derechos indígenas. Primero me acuerdo que fue en Cuarmosa. Estaban los pueblos pilagalos, los pueblos huichis, los pueblos tobues, los pueblos mojóis. Creo que había cuatro pueblos y había muchos chicos. Y eso para mí me sirvió mucho porque me orientó, me animé y empecé a entender, entender el derecho y conocer, más que nada, cómo están conformados los poderes del Estado. Que en algún momento hemos sido como mediadores y que ahora las instituciones que estamos trabajando y comprometidos con ellos somos apoyo, pero no hablamos por ellos ni decidimos ni interactuamos con el Estado por ellos. Un gran aporte tiene que ver con los espacios generados. Eso significa visita a las comunidades, conocer a los dirigentes, saber cómo se organizan, saber de sus necesidades, qué es lo que está pasando en el entorno, qué leyes desconocen, qué situaciones están desconociendo y que necesitan ellos tenerlo en cuenta para su determinación. Ese es un gran aporte. El aporte lo dieron porque, uno, el acompañamiento por el tema de los viajes, el tema de los gastos de la comida, las gestiones para ir a Resistencia, y eso es un aporte que hacía la institución. Cuando empezaron a lograr algunos pedazos de tierra como reserva, no acompañaron el tema de las semillas, consiguieron algunos animales, consiguieron algunas herramientas manuales, que eso se podía hacer algo que sembrar alguna producción para consumo. Muchos acompañamientos nos dieron, muchos respaldos nos dieron. En las recorridas que me ha tocado realizar tanto en el Chaco como en Formosa, cuando digo, bueno, yo soy Susana, soy de Incupo, escuchar a la gente con alegría, ah, Incupo, qué lindo, acá vino tal, vino tal, vino tal. Fue recogido los frutos de compañeros míos que anteriormente han pasado y se han comprometido con las comunidades, que son recordados con mucho cariño. Y te cuentan de los frutos, la alfabetización, las capacitaciones, la capacitación en comunicación, la capacitación en lo legal. Yo cuando empecé a hacer la capacitación de derechos, de derechos indígenas, entonces para mí me sirvió mucho y ahí para poder al menos reclamar, exigir al Estado que cumpla así, en todo tiene que ver. El otro gran aporte que para mí tiene el mismo peso, digamos, la misma importancia, es la comunicación. No somos los únicos, pero diría que somos uno de los más importantes. Que comunicamos sistemáticamente a toda la población situaciones en comunidades indígenas, reclamos, nuevos avances. La decisión nuestra desde el programa es que siempre sea desde la riqueza y desde la oportunidad. Es el indígena que quiere que se le escuche, que quiere sentarse a la mesa y dialogar. Creo que la comunicación que hace INCUPO hace que la población primero conozca. El trabajo que hace INCUPO de arrimar a la sociedad hacia los sectores, hacia los sectores de los pequeños productores, de arrimar a los pueblos indígenas, a través de la comunicación me parece que es fundamental. Me parece que eso es fundamental. Si INCUPO puede seguir poniendo en el escenario a estos grupos a los cuales está acompañando, me parece importantísimo. Y creo que eso le va a dar suficiente aire a INCUPO para poder seguir haciendo presencia, digamos. Gracias a la institución, lo que tienen ahora en las comunidades a origen, en la zona de Naguna Pato, Rincón de Zorro, Pindó y Yataí. El acompañamiento de la institución, las 4.000, 80.000 hectáreas, el logro del acompañamiento de la institución. Solamente le agradezco a la institución INCUPO que el logro que hemos tenido gracias al acompañamiento de la institución INCUPO. Las comunidades indígenas han crecido en protagonismo y en autodeterminación. Han crecido también en esta articulación de las organizaciones. Y, para el futuro, entiendo que lo más importante es de seguir generando espacios, mesas de diálogo. Por otro lado, reforzar la educación bilingüe e intercultural. No solo por ellos, sino también para nosotros, para enriquecernos con su cultura. Estimo que los pueblos van a seguir resistiendo, como lo han hecho y lo siguen haciendo por más de 500 años. Ojalá que la obligación en la que se ven muchas comunidades desplazarse de lo rural a lo urbano no desintegre sus identidades, sino que las pueda fortalecer aún en esa adversidad. También existen muchos líderes que siguen custodiando, siguen bregando para que esto no se pierda. Van a seguir luchando porque nada a las comunidades les ha sido regalado. Todo lo que han conquistado lo han conquistado con luchas, con resistencias. Pero ellos nos enseñan a nosotros y a nosotras de lo que significa la larga paciencia histórica, la resistencia y la convicción de que es posible una Argentina en donde podamos respetar la diversidad. Y me parece fundamental sostener las instituciones. Me parece fundamental seguir dando razón de la esperanza que nos anima. Y en ese sentido, el viejo y siempre recordado Pedro nos decía que para mantener la esperanza hay que renovar las razones. Es decir, y creo que los tiempos nos desafían a renovar las razones. Antes no teníamos quien nos acompaña, quien nos asesora, pero gracias a las instituciones en cupo hemos avanzado, avanzado bastante con el tema, como dije, se han logrado muchas cosas, ¿no? No todo lo que queremos, pero seguimos de lo que falta, seguimos luchando. Sigan adelante con incentivando mucho más y ahondando en los valores fundacionales de Incupo, el seguir estando cerca de la gente, seguir siendo ese instituto de cultura popular que tanto necesitamos en Argentina. Un abrazo grandote que estos 50 años les desean tan fructífero que pueda ser el empujón para los próximos 50. En estos 50 años festejo por todo lo que se hizo en Incupo, por todo lo que se logró y por lo que se va a lograr, por todos los frutos que a partir de lo que se sembró también van a seguir surgiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!